No, creo que en el partido en sí, fue un partido chato, donde ninguno de los dos equipos hizo un buen partido. Ellos aprovecharon una vez más una situación de pelota parada y se llevaron al partido. Después nosotros, con un jugador menos, no pudimos encontrar los caminos para llegar al gol. Intentamos abriendo el campo con Diego por momentos, intentamos con Ferrari del otro lado, con Ríos y Falcao arriba, con Mauro Díaz detrás de ellos. Pero no pudimos y no logramos crear situaciones de gol, que es lo que evidentemente buscábamos hacer. ¿Qué es lo que más te duele de este momento? Y perder, ver al equipo donde está. Seguramente soy un agradecido a River, la posibilidad que me dio de estar acá y a trabajar en un equipo como River. Un agradecido también a los jugadores. Y me duele y me entristece este momento. Pero sé que la única manera en la vida de salir de los momentos como este es trabajando y buscando lo mejor para todos e intentando hasta que vea el último sudor. Lo que yo considero es que hay momentos que uno quiere dar todo como jugador y las cosas no suelen salir como uno aspira a que salgan. Y quizás hoy por momentos no sucedió eso. No, cuando es difícil, ¿no? Porque obviamente cuando uno pierde un partido como este y en el momento en que está son muy difíciles y muy complicadas las palabras por utilizar. Repito lo que dije en una de las preguntas. Soy un agradecido a River, quiero lo mejor para River. Y de parte mía voy a hacer... Voy a dejar el último sudor para sacar lo mejor que tengamos. Y bueno, hoy tenemos un partido dentro de dos días al cual lo necesitamos ganar. Y bueno, nos vamos a enfocar en eso. Gracias. Y bueno, si te estoy un partido en un partido en un partido en un partido. Gracias por ver el video